Mira, este tema ucraniano, como podrás adivinar, amigo, es suficientemente complejo como para abordarlo desde una respuesta parcial a una preocupación de tu parte o de cualquiera de los que estamos acá. Este vamos a agarrarlo por el lado, por digamos, por un ángulo secundario, si tú quieres, que es lo de que puede estar interesado Putin en las posiciones de Maduro, de Castro o de el Nicaragua, el cómo se llama, el nicaragüense, sí, para que vengan en auxilio de la poderosísima Rusia a defender sus posiciones como principal imperio terrestre de Eurasia. Yo creo que ninguno, esos son solo instrumentos y lo que no termino de entender es como Putin, que puede defenderse en su posición de aspirante a la elemental justicia, que no lo rodeen con misiles de la OTAN en unos países que antes eran hasta propios, como era Ucrania, socio, parte de la Unión Soviética, y ahora los quieren hacer rehén y victimizables. Digamos, por un eventual cerco militar de altísima desvejoría para su posición geopolítica. ¿Qué tienen que hacer Putin apoyando a este vago y maleante de Maduro o a esos cubanos ya en decadencia completa y total de ese aparato policial de cuarta categoría que mantienen la opresión absoluta al pueblo cubano o de este pedófilo y enajenado mental de Nicaragua? ¿Qué es lo que busca Rusia dando pábulo a que pueda necesitar de unos imbéciles como estos que he mencionado? Bueno, esas son las cosas de la geopolítica mundial. El señor Putin estima que le mete el dedo en la nariz al señor Biden si le currucutea su zona de influencia caribeña. Y entonces apela Putin a decir que pues como le pongo en Maduro y con Cuba, que Cuba, Cuba volviendo a ser parte de un escenario de preguerra mundial termonuclear, como fue el caso en septiembre, octubre de 1962. La llamada crisis de los misiles. No, esa es una roncada, eso es una exageración de Putin y eso es una utilización de estos fantoches para tratar de ganar algún punto periodístico un día en la opinión europea. Lo concreto es que no creo que haya una guerra. No creo que la haya. Estados Unidos está haciendo toda clase de malabarismo para evitar que Rusia gane espacios en Europa. Y ha venido ganando esos espacios después de haberle disuelto como nación a la Unión Soviética el año 90 91 y lentamente ha ido Rusia recuperándose. Y como ahora es un país capitalista, imperialista, supone la defensa de sus intereses a partir de fronteras seguras y el no dejarse encerrar en una en un círculo estrecho de naciones hostiles, como son la mayoría de las ex repúblicas soviéticas del Báltico o las propias, digamos las propias aquellas democracias populares de Europa Oriental que eran eran parte del pacto de Varsovia. Acaba de ir a Moscú hace pocos días el presidente de Hungría, que aún él, que es miembro de la NATO Hungría, sin embargo, fue a dar una prueba temprana de que Hungría no quiere prestarse a un operativo de presión militar nuclear o convencional contra Rusia. Este bueno, todo el mundo ha visto pues los tira y encoge de cada uno de estos países, pero el país más importante de todos en Europa, mi amigo, es Alemania y Alemania lo vimos con la visita del canciller esta semana. ha dado muestras más que fehaciente de que no quiere participar en el cerco norteamericano contra Rusia. Recuerden, esto no es solo un problema de misiles o de OTAN, es una cuestión económica vital. Estados Unidos no quiere ser echado de ser la potencia decisiva en la propia Europa a la que le costó parte de ingresos importantes sacarla de la hegemonía nazi. Pero Alemania, que durante dos guerras mundiales en el siglo XX, perdió toda su influencia, la ha recuperado progresivamente para hacer de nuevo una potencia de una gran capacidad para agranjearse los espacios importantes del comercio mundial. Mundial, no solo europeo, del que representa la mitad por sí sola de la comunidad europea, sino que a su vez es el más fuerte para tener de China en el occidente. Después de Estados Unidos y es una potencia económica que puede aspirar a un protagonismo político en los próximos años. Pues bien, Alemania, Estados Unidos quiere salvarla según los entretelones de la diplomacia gringa. Quiere salvarlos de la dependencia en la energía, en el gas que domina ahora el mercado de combustibles y que pretende ya Alemania abrir la llave de un oleoducto, de un gas ducto ya construido por el mar del norte, el Nord Stream 2, que permitiría abastecer de gas ruso de provenientes de sus grandes yacimientos del norte a toda Alemania y a toda Europa. Óigase bien, esa dependencia de todos los países europeos, sí, de la comunidad europea y miembros de la OTAN, hacerlos depender del gas ruso para Estados Unidos es una calamidad y quieren impedir por todos los medios eso. Como no pueden impedirlo, van a tratar por toda clase de provocaciones de impedir que Putin saque esa ventaja. Y entonces han escogido al pobre pueblo ucraniano que además tiene razones para tener rivalidades con Rusia, como el terreno de prueba de fuerza entre Rusia y la OTAN. Bueno, amigos, estoy ya hablando de las grandes contradicciones de los imperios realmente existentes. Rusia es uno, Europa comandada por Alemania es otro, Europa disputada todavía por la potencia del imperio americano es otra, Europa con el imperio inglés salido de la comunidad europea, pero que pretende conservar sus influencias comerciales utilizando su palanca político militar como potencia nuclear también y como parte de Europa. Y Francia, que juega a la neutralidad, habiendo ya vuelto a la OTAN después que de gol la había sacado, Francia vuelve a querer entonces ser parte del juego geopolítico de primera línea que se está jugando alrededor del pueblo, del pobre pueblo ucraniano. No, no crean que estoy deliberadamente complicando las cosas. Es que es complicado este escenario europeo donde es la geopolítica lo que cuenta es la lucha por el poder de decidir el futuro europeo. Y Estados Unidos ha visto perder y perder posiciones y Rusia se ha visto ganar y ganar posiciones en esto de la de la del mercado de energía. Y particularmente en su potencialidad para convertirse en el proveedor indispensable de la propia economía europea en su conjunto. Amigos, esto pinta muy mal para Estados Unidos si pretende competir con gas licuado mandado por barco o con los petróleos árabes, que es de lo que los estados europeos quieren zafarse un poco para no vivir bajo los chantajes de la de la OPEP o los proveedores de petróleo del Golfo Pérsico. Ojo que hay demasiados otros temas en conflicto. Está la ofensiva China y China es parte también de la de la situación geopolítica mundial y es socio de Putin, es socio de Rusia en esto de no dejarse arrebatar por los Estados Unidos. Una parte importante en Europa de lo que se han ganado todos estos años usando las palancas del comercio capitalista mundial. El que crea que China es un viejo comunismo anquilosado e improductivo y atrasado está apelando. China es un estado capitalista poderosísimo dirigido por una estructura comunista totalitaria, de dictadura totalitaria del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, puede seguir siendo efectivamente como es este, como lo es un adversario ideológico de primer nivel. Pero la política, la perdón, la competencia económica también la está perdiendo con Estados Unidos. Perdón, China la está ganando contra Estados Unidos. De manera que si lo ataca Rusia por el lado de la energía para ser el surtidor fundamental de energía de Europa y lo ataca la predominancia china en finanzas y en mercancías en el mercado mundial. Bueno, la decadencia norteamericana está allí presente frente a todos los que quieran verla. Eso fue lo que trataba de revertir el señor Trump, quien salió a la palestra con cuatro años, donde desmontó todos los focos de conflicto y prebélicos que habían en varios sitios, en los que estaba comprometido la potencia americana. Pactó con Rusia que no le molestaría y que lo dejaría quieto. Trató de, pero muy de segundo orden, la competencia energética sobre la cuestión del Nord Stream y del gasducto alemán. Lo adversaba, pero qué remedio. Estaba resignado y prefería mantener los focos de conflicto parciales hacia Irán y hacia, digamos, guerrillas del Medio Oriente, etcétera, que fue su gran tema en los últimos 15, 20 años. Pero hacia China sí fue pues la gran detente del señor Trump que quería un nuevo trato donde China no se le abría, no se le siguieran abriendo las agallas como potencia de primer orden mundial, que es lo que viene arrasando en los últimos años. Escúcheme, es una cuestión de tiempo. China no es primera potencia, no porque no pueda ser, sino porque no tiene todavía el tiempo suficiente para dominar con una marina superior a la norteamericana los mares del mundo. China va a ir comiendo por los lados, comiéndose por las orillas. Y allá se comió buena parte de África, se comió allá una parte de las islas, digamos, de los archipiélagos de Pacífico, de Filipinas, Indonesia, etcétera, de la propia península Amalaya. Es un competidor fuerte con India en el Índico, etcétera. Y es ahora un competidor también en Iberoamérica, donde el señor Bolsonaro o los vagos estos de Argentina, bueno, están ganados para la película que pueda ganarles a ellos favores de China. Y China, muy dispuesto con su cartera infinita de dólares, digamos, disponibles, está dispuesto a comprar por decenas países del mundo y así seguir arrinconando a Estados Unidos. Esa decadencia norteamericana, mis amigos, es irreversible si no vuelve Trump, si no vuelve la política de Trump a los Estados Unidos, que vuelven a repartir la zona de influencia, vuelven a repartir el mundo y le quedaría a Estados Unidos algún área importante, pero sobre ya el pacto previo con Rusia y con China, que son las otras dos concurrentes de primera línea. Recuerde, no está cerca la pérdida del dominio mundial con Estados Unidos. Puede quedarle 10 o 15 años, pero decir esto es decir algo pavoroso para Estados Unidos, porque la pérdida de su calidad de primera potencia ya empieza a ser cuestionada en aspectos fundamentales de la industria, por ejemplo, de la microelectrónica, de todo lo que venga por las tierras raras, la industria de la maquinaria pesada, por ejemplo, que era una gran basa de apoyo de Alemania. La industria alemana, China también se está metiendo en la industria, como se llama, en la maquinaria pesada que era de patente alemana y vemos entonces ganando espacio en uno de los sectores más temibles, que es el de las comunicaciones con el manejo del 5G y ya empezó también la pelea por el 6G. Si Estados Unidos no se pone la fila antes de mediados de siglo, China pasa a primera potencia. Por eso está en interés de Estados Unidos crearle toda clase de problemas internos a China sobre el tema básico de lo cual es, por supuesto, muy frágil China, que es el tema de los llamados derechos humanos o de la opresión política de sus pueblos. En particular Hong Kong, que empezó a sufrir los rigores de la unificación del sistema judicial sometido a Pekín o de los yogures, una minoría de 40, 50 millones de musulmanes que los tienen, bueno, constreñidos, subordinados. En ese momento es que cobra importancia lo de la lo de la derrota militar norteamericana en Afganistán. Que se haya dejado ganar es otra cosa, pero es que es una guerra que no podía ganar. Le pasó igual que con Vietnam, solo que el desorden de cómo sale Estados Unidos de Afganistán es una cosa, pero realmente teatral, trágica, pero sobre todo de una inmunda incapacidad del señor Biden para defender los más elementales intereses de la soberbia con la que Estados Unidos dirigió los destinos del mundo desde 1945 hasta ahora, incluyendo la guerra fría a la que tenía constreñida la Unión Soviética a un segundo lugar, este que no era penoso como el que puede terminar siendo ellos ahora con un mundo que le es cada vez más adverso. Cualquiera puede dudar después de lo que yo he dicho, que yo no sea un piti yankee, un pro yankee fanático. No, no, yo no he dejado de ser pro yankee. Lo que estimo es que esos yankees están llevando palos de parte de China y ahora también de parte de Putin y si se suma Europa a ese distanciamiento respecto a Estados Unidos, entonces ya va por dónde es que van ahí, porque también en América del Sur pierde posiciones con Argentina, Brasil, etcétera. Con toda América comerciando con China, China no está, por cierto, presentándose como una potencia militar beligerante, salvo en los mares meridionales de China y en su aspiración a amanyarse su provincia de Taiwán, que la reclaman como propia, no le falta razón, pero allí se juega quien domina también el Asia y bueno, y vienen entonces las rivalidades propias que llevaron a la Segunda Guerra Mundial a Japón, que tendrá que ver qué papel juega, si lo ponen en plan de segundón o puede jugar un rol importante como aliado de Estados Unidos, al igual que Sur Corea. Como ven ustedes, todos estos temas están relacionados y hay potencias económicas que juegan a ser fundamentales en materia de energía y Rusia tiene una palanca fundamental con estos gasductos para vaciar sus grandes yacimientos del norte, uno de otros gasductos que se va a China directamente con unos presupuestos gigantescos de surtido de gas también a China y bien, y está por supuesto lo que ha venido ocurriendo en ese sur del Cáucaso, en todas esas provincias ex-soviéticas o en esa parte al sur de la ex-Unión Soviética que ahora es el sur de Rusia y que son fundamentales proveedores de petróleo y de gas, sobre todo, que es algo tan importante como el petróleo en su época. Bien, amigos, esta cuestión de la OTAN tratando de meter una dentellada a Rusia desde Ucrania, este lío de la OTAN lleno de acobardados neutralistas o de amigos, pero hasta donde pueden nuestros intereses, como el caso de Alemania o como el caso de otros países europeos de Estados Unidos, digo, estas limitaciones a esa alianza. Bueno, esa es más o menos la evidente prueba de que los imperios no solo existen, sino que están en luchas permanentes y de que hay una dialéctica de imperios que hay que tratar de conocer para conocer nuestros propios destinos. Y en medio de esto, ¿qué papel jugamos nosotros, mi amigo? Somos unos lambucios de cuarta categoría en esa pelea de los grandes del mundo a los cuales nos hemos metido de la peor manera del ángulo ruso, enemistándonos aún más con el tutor geopolítico de este continente que es Estados Unidos y además en las peores condiciones, digamos, aliados de Chile y de Rusia y de Cuba, que sería nuestro tutor inmediato. Y eso para eso es que el gafo Maduro vive haciéndose el payaso allí diciendo que él es hijo de Putin e hijo de Chichipín. Es una cosa que da vergüenza ajena. Venezuela podría tener un gran papel a condición de tener una política exterior que sin ser pitillanqui muestre los intereses venezolanos, que no es que esté dispuesto a pasarse de bando, sino que nada, nada puede impedirle a los venezolanos comerciar a fondo con China, comerciar a fondo con Rusia, respetar sus intereses y ser un aliado geopolítico fundamental de los Estados Unidos, calidad que hemos perdido, por supuesto, en estos últimos 20 años.